¡Vamos, eh, ¡vamos! ¿Vaya a hacer las bolas de campo? Sí. ¿Te lo has comprado? ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas cuando nos hagan? ¡Vamos, ya sacamos! Yo soy el que tenía la iniciativa de venir aquí. Es mentira. Pues si le dije que yo de las partidas... He dicho la garraba. A la garraba, pero... El árbitro trabaja con clubes. Sí, me dijo. ¿No es el hermano? Sí, el mundo al país. ¿Ya pasó? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, ya siguen! ¡Vamos, ya siguen! ¡Porque Manu le da la gloria! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Estoy de ganarrea Murcia 5-0! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ya, ya, ya! ¡Vamos, ya! ¡No puede ser! ¡Hala, hala, hala! ¡Miradme, miradme! ¡Miradme, miradme! ¡Miradme! 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 ¡Escuché la tierra de las patas! ¡Miradme! ¡Llama, ahí es que sí me caigo el suelo! ¡Joder! ¡Miradme! ¡Me, me, me, me torcí el tobillo! ¡Miradme! ¡No, pero ya, pero, pero, pero menos más que no me caí! ¡Aguanté el tiro! ¡El super tiro! Torpe no, porque esto... Si no paras de caerse, chancho. Estás torpe, estás torpe. Se puede estar por el lugar, que es torpe. ¿Se puede parar de caerse? Mira, uno aquí es una bicicleta subida. Ahí viene el mirador de la televisión. Ahí, ¿no lo ves? ¡Mételo, cómetelo! Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Dios es más o menos va a jugar con el Real Madrid-Castilla, con el Deportivo de Coluña. Va a subir. ¿Qué partido hizo allá? Pero bien. Es de segunda, el Real. Es más o menos. Va a jugar. La está delante del Real Madrid. Muy bien. Muy bien. No, ahí no, ahí. 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 Acá yo juegue. Ay! ¡Uy! Darcy. ¡Anima! ¡Anima! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Un minuto silencio en Jigla, por el Jigla, que pareciera most en Oranda, acto. Un minuto. 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 Un minuto.